El reo y su soledad, al que nadie va a buscar cuando sale libertad Describo este vals como Lorca, coñac, muerte, vi mil fobias Arriba en la noria, describo su trayectoria, abajo la gloria Raras historias como Macloria, seres queridos descansan en mi memoria Como mis exnovias, solo es locura transitoria, solo es otro otoño más Mirando el caer de las hojas, pensando en todo lo feo Rezan a San Cudas Tadeo, mamás mirando al cielo por el mieo Tengo miedo, no de quererte sino del deseo, de que no se vaya nunca si ya apenas te veo Hay que joderse, en la calle siempre ve el más fuerte Por tener dedos de frente y por conocimiento en mente Cualquiera te apuñala, se ríe y se divierte Pero quién puede vivir con el fantasma de la muerte Sospecho de seres inertes Y soy consciente de que la lealtad también se vende Están todos alegres, con cien mil amigos en las redes Pero a ese hospital, ¿quién cojones fue a verte? Yo no vivo en Matrix, hace tiempo bebí el cáliz, hijo mío Conocer la verdad no es tarea fácil, escribo con lápiz y si me equivoco froto y borro Las líneas supremas se escriben estando roto Estoy fuera del foco, resolviendo mi vida Dando amor a mi familia, tachando vidas suicidas No es poco, créeme hijo de puta que no es poco Tú no eres un influencer, tú eres un niñato y estás tonto Como esa cara si ella te engaña con otro Del drama soy devoto como un pandillero en Compton Yo no rezo, exploto, por eso escribo como un loco Hoy soy lo que tengo, solo sentimientos al micrófono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 6, 7, 10